Eres todo lo que pedía Bájale el alma Seríamos felices Me encantaba la sorprendida Como veía en los ojos Lo que se ve Lo que sueños buscaba Y que en ti descubrí Tú has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ni uno para nadie Solo para ti Eres el amor De mi vida El destino lo sabía Y hoy te puso ante mí Y cada vez que miro al pasado Es que entiendo que a tu lado Siempre pertenecí Porque vos sos una grande Y yo cada vez que me pago Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Solo para ti 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 Eres todo lo que pedí Lo que no conocía Vamos a proteger Vamos a proteger ese corazón y todo Y dos Si yo tengo que dar la vida por vos Se lo juro que la doy Siempre